Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para mi canal, bueno, pues, con la diferencia de que hoy vamos a, bueno, pues, a hacerlo comentado, ¿no? No, you know, pues, tenemos a este mod, modazo por cierto, de, pues, de las festas patrias chilenas, que ya pasó hace dos días, Dios, que vergüenza hacerlo en estos días, perdón, en serio, lo hubiera hecho el 18, perdón si hubiera sentido vergüenza porque soy mexicano, porque eso no tiene nada que ver, muy, de que, pues, puta madre, esto no tiene nada que ver que sea mexicano, ¿sabes? Pero, pues, ya, eso es todo, lo siento, es mi primera vez haciendo esto, pues, vamos a ir. No voy a comentar cuando esté jugando, ¿eh? Porque se escucha demasiado alto el sonido, y, pues, si yo abro no se va a escuchar ni mierda, y prefiero, que ustedes escuchen la canción, a que, me escuchen a mí hablando, ¿sabes? Ok, aquí tenemos al, al daddy, y al padre, buencito, los vengan para acá. Bab, bab. Dale, po, tengo hambre. Ponte, vio. Ponte, vio. ¿Qué es eso de ponte, vio? Y anda, trae el carbón al univado para salir, topo, buen. Bab. ¿Dónde estará el carbón? ¿Dónde estará el carbón? Bueno, ya lo dice, no sé por qué lo digo. Bab. ¡Dónde estará la chucha, que es inútil, mi polo! Tranquila, guirling, what the fuck? ¿Por qué tan agresiva? Pero, bueno. Aquí dice, polo es pololo, lo cual significa novio. Y polola es novia, obviamente. La chucha sea tan agresiva. A ver, conchitumare, como venía de hacer eso? ¿Quién te lo hizo? What? ¿Qué haces aquí, enano? ¿Qué haces aquí, enano? ¿Quién es esto? ¿Quiénes son estos? Beep Oh, otra Hola chiquitín ¿Te acuerdas de mí? No me acuerdo de nadie ¿Espera? ¿Es el sonido del Poe? WTF Viniste por revancha Muy mal, ahora estoy en el elemento Esperen, no saben dónde está el carbón 3, 2, 1 ¡Chao! ¿Puedo subir un poco? Bueno ¡Oh! ¡Chao! 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 ¡Algo! ¡Chao! ¡Chao! eso de que animen a un personaje en un tal escenario bueno cosas de programación que no entiendo lo siento o no sabe que se puede ver la coca asi es porque eso no fue coca ok el de mamona como estaran los chorizos scooby scooby chucha que estas amigos que hacen ustedes aqui el multiverso amigos donde todos son chilenos que son fiambles es carne es carne pues está bien no no son las chichas porque las chichas se dicen vienesas cuando no se se escucha oh tu tambien estas aqui viejo ya que estamos no te parece que probemos que tan fuerte te has vuelto ya que estamos no te parece que probemos que tan fuerte te has vuelto ok un momento solo te queremos carbon si dear friend por favor diles que solamente quieres carbon pues la rechucha muy bien pero deja de decirte que no soy el mismo cuando tengo hambre el más 3 2 1 ok okey ja ahí que tienes que decir okey ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo había visto de un país A ver Y pues eso es todo Ese es mi primer gameplay comentado Espero que lo hayan disfrutado Y pues Bye